Son 13 personas en total. La familia de Umhani Al Gula encontró refugio en una escuela gestionada por la ONU cerca de la frontera con Egipto. El primer día de la guerra vimos misiles pasando por encima de nuestras cabezas. Nuestro barrio es peligroso, está en el lado oeste. Teníamos miedo de quedarnos en casa. Dios sabe cómo salimos, pero escapamos. Nuestra situación es muy dura. Esto no es una solución. Los niños necesitan leche y pañales. La agencia de la ONU para los refugiados de Palestina no puede ofrecernos nada. Este es nuestro cuarto día en la escuela. Tengo la atención alta y diabetes y no puedo comprar medicinas. Como ellas, cientos de miles de personas han huido, la mayoría, pero no todas, antes de que sus hogares y barrios quedaran reducidos a escombros. Israel tomó represalias por los atentados terroristas y la toma de rehenes por Hamas. El ejército israelí asegura que solo ataca objetivos relacionados con la milicia islamista. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos gestiona lugares como este, donde la gente se asina cada vez más. Pero para la familia de Umhani Al Gula parece más seguro que su hogar. Hay un gran número de palestinos en las escuelas de la UNRWA. Les proporcionamos asistencia sanitaria, alimentos, agua potable y también apoyo psicológico. Pero su número aumenta enormemente. La capacidad de la UNRWA es para 150 mil desplazados y además hay un gran problema financiero para asistir a todas estas personas. También falta el personal adecuado para ayudar a los desplazados. No solo falta espacio en los centros de desplazados de la ONU. El asedio total de Israel sobre la franja de Gaza ha cortado el suministro de alimentos, agua, medicinas y electricidad. Vivíamos en un lugar seguro. Estalló la guerra, el ataque llegó sin previo aviso y tuvimos que marcharnos. Caminamos unos siete kilómetros hasta llegar aquí con la esperanza de encontrar un lugar seguro. Pero no es así. Aquí no hay agua ni comida. La red de alcantarillado está rota. No es posible vivir aquí. Umhani Al Gula y su familia tendrán que vivir en esta pequeña pieza mientras esperan que pase un asedio que no se sabe cuándo acabará.